Nos complace anunciar a las 10 ganadoras del concurso Misión MIT Harvard 2023, una iniciativa que permitirá fortalecer las vocaciones científicas de jóvenes ondas de 8 departamentos del país, Amazonas, Atlántico, Bolívar, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Sucre y San Andrés. Estamos felices de brindar oportunidades a niñas y jóvenes de los territorios, quienes vivirán una experiencia única de crecimiento gracias a alianzas de alto nivel con el Grupo de Física Atómica del Centro MIT Harvard para Átomos Ultrafríos de Estados Unidos y que son referentes a nivel mundial en materia de ciencia, tecnología e innovación. Las ganadoras, que pertenecen a comunidades étnicas del país, tendrán una semana de inmersión en la que conocerán centros e institutos de ciencia y tecnología con un alto nivel de reconocimiento en Boston, Estados Unidos, así como la oportunidad de participar en un conversatorio con el Premio Nobel de Física 2001 Dr. Wolfgang Ketterli y con integrantes de la diáspora científica colombiana. Felicitaciones a nuestras investigadoras.